Muy bien. Doctor, antes de eso le quería decir que creo que otra cosa también que produce gases o hinchazón es el hecho de comer muy rápido, ¿no? Absolutamente. Porque yo como creo que en cinco minutos, almuerzo en cinco minutos. Es que te juro que eso... Quiero ganar tiempo y quiero estar con mi hijo más tiempo, quiero hacer más tiempo todo y... Pero en realidad hay que disfrutar un poquito más la comida. ¿Tú sabes que se debe masticar 30 veces cada bocado? Y si uno, acá hiciéramos un test, la gente mastica menos de 12 veces cada bocado. O sea, menos de la mitad de veces que uno debería masticar. Al masticar, al usar los dientes, aliviamos el trabajo del tracto digestivo, que no tiene que deshacer tantas cosas. ¿De acuerdo? O sea, es importante tomarse un tiempo. Un tiempo. Almorzar, comer, además es un momento justamente de unión familiar. Lo hemos siempre tomado así en mi familia. Nos juntamos alrededor de la mesa a compartir los alimentos. Y eso ayuda a estar más tiempo en familia. Exacto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí, Majito, tienes una aguja. Eso. Y vamos a romperlo. Uno. Vamos a ver. Dos. A ver qué parece ahí. ¡Ajá! Uy, allá. La lactosa. Esto lo voy a pasar acá. Y acá tenemos más que la lactosa. Estos son alimentos buenos para nosotros. No para las personas que tienen lo que tienes tú. Intolerancia a la lactosa comprada. Pero esto lo puedes conseguir ahora sin lactosa. O sea, vale la pena. Es el yogurt. Y hay un tipo de yogurt especial, que es uno de los mejores yogurt del mundo, que viene a ser el yogurt griego. ¿De acuerdo? Tiene, si uno mira en el microscopio, Majito, te lo juro que es un experimento espectacular. Un yogurt lo miras frotado en una lámina en el microscopio y ves cositas que se están moviendo. Porque el yogurt tiene gérmenes que son saludables para nosotros. Ayudan a reconstituir la flora bacteriana normal. Le damos más bacterias buenas a nuestro organismo. Porque, por ejemplo, después de haber tomado antibióticos, lo que hacemos es matamos las bacterias. Y las reconstituimos como un buen griego. Vale la pena. El sabor no es tan rico, pero si le pones un poquito de miel... Miel queda perfecto. Y además uno puede ponerle otras cosas, como algún cereal o de repente chía. Y queda riquísimo de verdad. Vale la pena. ¿De acuerdo? A ver... Dale su pinchada, dale su pinchada. ¡Eso! Vamos a ver. Una receta muy antigua es tomar una cremita de zapallo todas las noches. En casa lo hacemos, doctor. Mira. Crema de zapallo siempre. Una crema de zapallo ayuda muchísimo. Tiene un efecto diurético, o sea, baja el agua, por lo tanto, también disminuye nuestra proporción de estómago. Como tiene agua muchísimo y potasio, ayuda a relajar los músculos del aparato digestivo. Tiene fibra soluble, a diferencia del brócoli, que tiene fibra insoluble. Y esto lo que hace es que tú puedas hacer un excelente puré de calabaza, un puré de zapallo, una cremita de verduras, justo con la cena. Y eso va a ayudar a que uno no esté toda la noche balonado en el estómago. Y cuando mi hijito, doctor, le comento, cuando mi hijito estaba estreñido porque él sufre un poco de estreñimiento, le daba su cremita de zapallo y rápidamente iba al baño. Eso nos está indicando que es perfecto, te das cuenta, para que nuestro tracto digestivo funcione. ¡Listo! Vamos, vamos, vamos. A ver, échale. Lo que descubrimos y ya. Vale, vale, vale. Qué buen globo, ¿no? Vamos a ver. El quión. El quión. Pero hay una forma especial del quión. Esta infusión de quión puede ayudarnos muchísimo con su potente efecto antiinflamatorio y un potente efecto relajante muscular. Vamos a ver. A ver, doctor, yo le comento que consumo el quión en las mañanas, ¿no? Antes de mi desayuno, hago un jugo de piña con quión. De acuerdo. Para depurar. ¿Depurar? Sí. No, pero mire cómo está, pues dos meses de recién dando a luz, o sea, algo tiene que funcionar. La idea es para bajar todo, para bajar todo. Vamos a ver qué pasa con esto, ¿ah? Qué nervios, qué nervios. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que sucede? Hay unas cositas importantes. Es normal eliminar gases, ¿de acuerdo? Todos, más o menos, eliminamos entre 12 y 15 gases al exterior. ¡Todos! Lo que pasa es que en algunos se nota más que otros, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado. A ver, vamos a ver qué sucede cuando uno toma el quión. En realidad, lo que hace es justamente relajar. Relaja tanto la musculatura del tracto digestivo. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque no estás peleando contra el... Ahí sí hay comodidad, definitivamente. Definitivamente. Eso es la diferencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Muy bien, nos vamos al siguiente. Adelante, por favor. ¡Eso! Vamos a ver un cuarto superalimento especial para los gases. Tanto es así que esto es menta. Que muchas pastillitas que uno consume en la farmacia para bajar los gases, tienen sabor a menta. Así es. Hay muy reconocidas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mejora el flujo de la bilis cuando uno come menta. Por lo tanto, a la hora de salir la bilis, hace que nuestra comida vaya mejor por el intestino. Porque ya se mezcló con más bilis y ayuda justamente a digerir las grasas. Tomas un poquito de menta y la menta lo que hace es vacía el estómago más rápido. ¿De acuerdo? Muy bien. Quinto superalimento. Vamos a ver, para combatir la hinchazón. ¡Eso! Ahí está mi piña. La autora, ahí está mi piña. Ahí está tu piña. Y cuando uno está mal en el estómago, una papayita es lo más simple que uno puede comer y que nos va a ayudar. La papaya tiene una sustancia que se llama papaina. ¿Papaina? Papaina. Incluso las pepas de la papaya se utilizan para ablandar la carne. Mira, entonces cuando uno come carne o esa sensación después de una parrilla o algo así, ideal terminar esa comida con unos trocitos de papaya. Y las pepitas también, las pepitas también. Sí, pero son amargas, ¿ya? Sí, las he probado, las he comido yo, porque a mi mamá le encanta todo esto y ella me hizo comer las pepitas. Son amargas, pero igual te ayudan bastante, vale la pena, ¿no? Así es, yo creo que sí vale la pena. Y además, un poquito de pepitas no hace daño, al contrario, ayuda a morder y te crea fibra para poder eliminar mejor. Por último, la piña tiene una sustancia que se llama bromelina y la bromelina es un diurético natural que como tú lo has hecho, lo juntas con el quión y te produce una limpieza del intestino. Muy bien. Juanjito, por favor. Primero, un saludo especial para todos los que trabajan al aire, a la Sofie, por favor, con mucho cariño también. Gracias, doctor. Y que invítanos a ver al aire. Por supuesto, ya lo saben, cinco minutos para las dos de la tarde, de lunes a viernes, no se pierdan hasta las tres y media en el aire, y estamos con todas las ganas de seguir informándoles y dándoles mucha alegría a todas las familias peruanas. Gracias, doctor. Muy bien, te agradezco a ti, ¿qué tienes con acá? Ay, qué lindo. Ay, te va a gustar, ahí tienes tu tomatodo, tienes todo. Vamos a ver, mira, pues. A ver, eso, polito de lunes, que qué bonito. Gracias, doctor. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, regresamos. Seguimos con más aquí en Doctor TV. Gracias. Gracias.